Marta Cecilia Londoño, epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, informó que 4.227 personas intentaron suicidarse en 2016 en las subregiones del Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste. Agregó que en Colombia 800.000 personas se suicidan cada año. Nos llama mucho la atención, está concentrada en la población joven, en los adolescentes de 10 a 25 años y tenemos casos en niños de 5 a 9 años. Igualmente tenemos casos de intentos de suicidio o de suicidio, que observamos una tendencia al aumento en la comunidad indígena, en la comunidad rom y en mujeres embarazadas. La tasa más alta de intentos de suicidio la presenta la subregión de Oriente con 84,9 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de la región del Norte con 75,7 casos por cada 100.000 habitantes. En tercer lugar se encuentra la región del Valle de Aburrá con 73,8 casos por cada 100.000 habitantes y el cuarto lugar está en la subregión de Suroeste con 69,5 casos. En estos momentos estamos haciendo un proceso para contar con psiquiatra indígena que nos dé la línea de atención para la prevención de los indígenas del intento suicida y del suicidio.